otro de los estados que pues bueno ya era cantada y que era muy muy determinada que iba a suceder este cambio que no duraría un gobierno más de 100 años como lo fue en el 2000, trágicamente ya sabemos la historia del año 2000, pues bueno en el 2022 el estado de Hidalgo fue el tercer estado que empezó a mostrar los primeros resultados preliminares y ahí el estado de Hidalgo pues que creen, así es, cantada vale doble y efectivamente pues casi el doble, es impresionante lo que ocurrió en Hidalgo, uno de los dos bastiones más importantes del priismo pues se lo terminó llevando la coalición PT Morena-NA con Julio Ramón Menchaca Salazar, Julio Menchaca tuvo una mínima del 60.4% y un máximo del 63.2%, esto equivale a una una diferencia de cuatro puntos entre la mínima y la máxima, sin embargo, aquí lo que hay que destacar y lo que hay que poner muy en muy en claro es el 30% de la coalición va por México con Carolina Villano con el 30.0% y un máximo de 32.7%, es decir, la diferencia entre el candidato de Morena y el candidato de la oposición, en este caso la esposa de pues ya sabemos del ex gobernador de Coahuila, pues tienen una diferencia de 30 puntos, es decir, tres por un, dos, al doble, dos por uno, se está llevando la gobernatura en Hidalgo, la coalición de Morena, impresionante, todo, todo lo que ocurrió en Hidalgo, impensable que fuera tan amplia la victoria, se sabía que podría ganar Morena, se sabía que podría ganar Morena en este caso la elección y bueno, hoy estamos viendo que se tiene casi el doble de lo que tiene en comparación Menchaca con Carolina Villano, repetimos, el partido PT Morena y el NA se llevan en una mínima de 60.4% y un 63.2% de máxima, Carolina Villano de la coalición va por México 30.0 en una máxima de 32.7%, impresionante, y en tercer lugar, pues bueno, ahí podemos ver el tema de Movimiento Ciudadano con un 3% y una máxima de 3.4%, el doble entre partidos, el doble entre la coalición pues de Morena, PT y el NA, en el estado de Hidalgo, impresionante lo que se vio en Hidalgo, uno de los bastiones más importantes del priismo, pues se pierde y ahora será gobernado por Morena, por el PT, por la coalición, juntos hacemos historia, así que impresionante, impresionante lo que ocurrió en Hidalgo.